Martes en la madrugada, tardaste un poco en contestar Te dije, babe, tu don, ¿dónde estás? Que te quiero ver Te llegué en cinco minutos máximo Prendido como fuego de molotov Rápido como una Kalashnikov Pise a fondo ignorando el tráfico Te puse encima de mí Los dos sudando, dándolo todo El clima está pa' dormir Aunque lo hacemos de todos modos Afuera está lloviendo Pero adentro nos estamos mojando Qué fiel lo que estoy sintiendo Nuestros cuerpos haciendo contacto Con tu culo he hecho un pacto Yo le rezo, él es mi santo Te gusta sentir el impacto Oh, oh, oh Dos naikada se pone psycho Si quieres te lo hago contacto Oh, 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 oh De todos modos, oh, oh, oh Me gusta como te ves Me gusta como me ves Miras con un interés De saber lo que voy a hacer Ya está saliendo el sol y se me hace tarde Si quieres otra vez mami Podemos apurarle y darle hasta que no podamos más Darle hasta que no podamos más Te puse encima de mí Los dos sudando, dándolo todo El clima está pa' dormir Aunque lo hacemos de todos modos Oh, 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 oh